¿Cómo perforaban los cirujanos incas el cráneo humano para salvar a los pacientes de una muerte segura? ¿Cómo podía una especie de raya eléctrica con la potencia de una pistola paralizante aliviar el dolor? También conoceremos una extraordinaria herramienta quirúrgica usada para operar a un príncipe afectado por una de las lesiones cerebrales más raras de la historia. Grandes descubrimientos se adentra en el sorprendente mundo de las serpientes, las sanguijuelas y los rayos mortales para revelar sus secretos. En realidad, todos estos métodos funcionaron. Esta es la historia nunca contada de la medicina truculenta. Grandes descubrimientos. Medicina truculenta. La sangría. Su propio nombre suscita imágenes de sacrificio y crueldad. Comenzó a ser practicada hace más de 3.000 años y provocó la muerte por desangramiento de miles de pacientes. Para intentar curar cualquier cosa, desde la fiebre hasta la locura, los médicos extraían hasta 2 litros de sangre. Aunque suene estrafalario, abrirle las venas a alguien y sacarle su líquido vital puede ser beneficioso en algunas circunstancias. El sangrador más famoso de la historia fue un griego de la antigüedad llamado Galeno. Nacido en el año 129 d.C., sus milagrosos poderes curativos le hicieron a creedor de culto divino. Galeno tenía una teoría de la medicina basada en el equilibrio de los humores del cuerpo. Creía que para lograr un equilibrio adecuado entre ellos, había que dejar salir la sangre para que así los flujos humorales recuperasen su armonía. Un espeluznante arsenal de herramientas servía para abrir a los pacientes. Ganchos, bisturíes, cuchillos y máquinas de cortar. Pero el método más conocido era la sanguijuela. Hoy en día, la mayoría de los pacientes contemplarían con pavor que una sanguijuela se arrastrase por sus manos porque lo consideran un método pasado. Sin embargo, su uso está resurgiendo. Junto al empleo de sanguijuelas, las teorías de Galeno han sido descartadas durante siglos. Pero los últimos hallazgos han llevado a la ciencia médica a revaluarlas. En un laboratorio de descubrimientos antiguos, el experto en sanguijuelas, Carl Peters, está investigando el poder succionador de estos anélidos. En este pequeño tubo de ensayo, tenemos sangre de oveja. Y en el fondo, hay una membrana de colágeno. Vamos a colocar a la sanguijuela abajo. Esperamos que pueda succionar el contenido del tubo. En algo más de 20 minutos, la sanguijuela absorbe la sangre y multiplica por 4 el peso de su cuerpo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos usar este extraordinario poder succionador para salvar vidas? Para observar el funcionamiento de la antigua técnica de las sanguijuelas, grandes descubrimientos cuenta con un conejo de indias, el antiguo oficial del ejército David Shaw. David está a punto de alimentar a estas minúsculas criaturas carnívoras con su propia sangre durante un periodo de 6 meses. No soy aficionado a las agujas. Y en el mejor de los casos, una sanguijuela es una pequeña aguja biológica. Tiene alrededor de 300 dientes, así que sí, estoy un poco intranquilo, un poco nervioso. El animal comienza a alargarse para aumentar su volumen y prepararse para beber hasta 50 mililitros de sangre humana. 25 segundos después, la sanguijuela consigue romper la piel. Practica un agujero y después muerde con sus tres mandíbulas, cada una de las cuales tiene 125 dientes. Normalmente, cuando la superficie de la piel se abre, un coágulo evita que muramos desangrados. Pero las tres mandíbulas de la sanguijuela que vemos aquí, segregan una sustancia única capaz de vencer al mecanismo de coagulación de nuestro cuerpo. Su saliva actúa como un anticoagulante que evita que la sangre se espese. Igual que ahora el procedimiento antiguo concluía cuando la sanguijuela se desprendía del cuerpo, una vez que había satisfecho sus necesidades con unos 50 mililitros de sangre. Ha sido una gran experiencia. Me sorprendió la cantidad de veces que uno siente un pequeño pinchazo de la sanguijuela. Parece ser que no tiene bastante con un mordisco, así que le gusta hurgar un poco para encontrar el mejor flujo sanguíneo. Puedes sentir las contracciones del cuerpo de la sanguijuela mientras absorbe la sangre, pero no notas cómo fluye. Ahora comienza la segunda fase de la prueba. La mayoría de la sangre que Dave ha perdido no fue succionada por la sanguijuela, sino que salió de la herida no cicatrizada debido a la saliva del animal. Una vez que la sanguijuela se ha alimentado, la sustancia anticoagulante descongestiona la zona, de modo que el orificio sangrará durante otras 10 horas. La sangre continuará saliendo de la arteria a través del agujero, y así la zona estará viva el tiempo suficiente para que el miembro sane. Estas extremidades padecen necrosis ósea, que ocurre cuando parte del hueso no recibe sangre. Esta dolencia se observaba en los campos de batalla de la antigua Grecia debido a las heridas de hacha y espada. Cuando los vasos sanguíneos se cortan, las extremidades son privadas de los nutrientes vitales proporcionados por la sangre, y al final el miembro se cae o el paciente muere. La saliva de las sanguijuelas contiene un agente vasodilatador que actúa sobre las venas pequeñas y los vasos capilares. Esto permite a las sanguijuelas atraer sangre hacia la parte del cuerpo dañada y mantenerla viva mientras se cura. Sin embargo, las sanguijuelas no son el único bicho que pululaba por la piel del hombre en el mundo de la medicina truculenta de la antigüedad. El tratamiento más espeluznante era el de las serpientes venenosas. En Grecia se hallan las ruinas de Epidauro, la sede de un misterioso culto a los ofidios que se decía poseían poderes curativos mágicos. Fue fundado en el año 300 a.C. por un semidios llamado Asclepio, o Esculiano para los romanos. El culto a Asclepio fue muy importante en la Grecia antigua. La gente acudía de toda Europa para visitar su santuario, recibir su bendición y beneficiarse de sus poderes curativos. El símbolo de la capacidad sanadora de Asclepio era una serpiente. Esto se debe a la fábula de la serpiente que nos trae las hierbas de la vida. El símbolo del báculo con la serpiente enroscada a su alrededor proviene de esta historia. Se creía que las pociones de serpiente de Asclepio poseían el poder de hacer revivir a los muertos. Durante 2.300 años fueron rechazadas como míticas. Ahora la ciencia puede proporcionar las claves del funcionamiento del veneno de las serpientes. La Escuela de Medicina Tropical de Liverpool en Gran Bretaña guarda más de 200 tipos de las serpientes más venenosas del mundo. El doctor Rob Harrison es uno de los mejores expertos en los efectos medicinales del veneno de serpiente. Para hacer una poción de serpiente los antiguos tenían que ordeñar el veneno. Para hacerlo nosotros usaremos a la víbora cornuta una de las serpientes más peligrosas del mundo. La extracción de veneno es una operación peligrosa que solo deben realizar los expertos. Es importante que mientras ayudo a Paul a ordeñar la serpiente no tenga miedo. Tengo que sentirme seguro. Sentirse intranquilo está bien pero asustarse no. La víbora cornuda es natural del norte de África y la mitad de su dosis máxima basta para acabar con la vida de un humano adulto. Si una persona sufre una mordedura puede estar en una situación de peligro de muerte durante los siguientes 20 minutos o media hora. Atención, ¿listo para la extracción? Listo. Cuando el doctor Harrison y Paul el manipulador de serpientes sacan el veneno no están sino replicando un procedimiento llevado a cabo por los antiguos manipuladores de serpientes. Ya la tengo. Correcto. ¿De aquí? Correcto. Cuando la serpiente está atrapada el manipulador coloca su mandíbula sobre el borde de un vaso de precipitados y aprieta para que el veneno caiga sobre el fondo del recipiente. Las investigaciones actuales apoyan la idea de que el veneno de serpiente podría haber sido beneficioso en algunos casos. Las neurotoxinas pueden usarse para producir medicamentos contra el Alzheimer y la pérdida de memoria mientras que sus hemotoxinas ayudan a combatir los ataques al corazón y la hipertensión. Todos los años 125.000 personas perecen como consecuencia de las mordeduras de serpiente. La hipertensión mata a muchas más. Y los inhibidores de proteasas que son el medicamento más efectivo contra ella se desarrollaron a partir de las proteínas del veneno de serpiente. De modo que deberíamos contemplar a las serpientes no como enemigos sino también como aliados potenciales para mejorar nuestra salud. Si es cierto que los antiguos conocían las propiedades medicinales únicas de las serpientes ¿cómo administraban el veneno? Por sorprendente que parezca se lo bebían. Beber veneno de serpiente no es mortífero a menos que existan heridas abiertas en el sistema digestivo que permitan al veneno ingresar en el fluido sanguíneo. Las historias de hace 2.300 años nos cuentan que los pacientes de Asclepio ingerían veneno de la cabeza de un busto cubierto de serpientes y así se producía su curación. Son pruebas casi increíbles que confirman que quizá los antiguos griegos podrían haber descubierto los mismos poderes terapéuticos de algunos de los últimos medicamentos del siglo XXI. La búsqueda incansable de nuevos tratamientos médicos que se llevaba a cabo en la antigüedad podría haber incluido incluso la transformación de un mortífero paralizador eléctrico submarino en una cura milagrosa. Un secreto perdido en el tiempo hasta ahora. Desde el comienzo de la historia los humanos han tratado de manipular y controlar el dolor por medios como los antiguos aparatos de tortura que infligían un sufrimiento indecible hasta los ungüentos mágicos que hacían desaparecer el dolor. El intento de librarse del dolor no es nuevo. Estoy seguro de que ni romanos ni griegos ni egipcios si seguramente ninguno de los que los precedieron querían padecer dolores. Hoy en día cuando pensamos en los calmantes nos imaginamos aspirinas y morfina. Pero en el año 100 después de Cristo los romanos descubrieron una solución muy diferente para combatir el dolor. Un secreto perdido que se hallaba en un aterrador habitante de las profundidades. El historiador romano Plutarco nos legó una descripción de este terrible calmante. Una rara especie de anguila eléctrica conocida como torpedo. Digamos datado que los romanos llevaban a gente con dolores de piernas a la orilla del mar y mantenían allí torpedos y la gente los pisaba para aliviar los dolores que tenían en las piernas. De hecho al principio el dolor era muy fuerte pero después poco a poco el paciente iba mejorando. Los relatos romanos narran que los torpedos se usaban para curar cualquier tipo de dolor desde el estomacal hasta el provocado por la sífilis. Pero además de estas sencillas descripciones antiguas no sabemos si este tratamiento era eficaz en realidad. ¿Cómo cura el dolor la sacudida de un animal peligroso? En el acuario Finisterre de la Coruña se están llevando a cabo las primeras investigaciones científicas sobre los torpedos. Fernanda Miguelez es una oceanógrafa que durante mucho tiempo se ha sentido fascinada por este pez cuya corriente eléctrica mortal podría tener poderes curativos. Es un pez que no es muy conocido porque vive principalmente en fondos arenosos y frangosos y se encuentra principalmente escondido en el fondo. Los peces torpedo utilizan sus descargas principalmente para defenderse o también para atacar a sus presas. Cuando quieren comer entonces producen descargas que atontan a los posibles peces que haya a su alrededor. Para dilucidar los misterios del torpedo primero debemos medir la descarga eléctrica del pez usando las últimas técnicas científicas. Para ello el equipo de Miguelez debe trasladar a los torpedos hasta el laboratorio del centro. Dos mil años después del descubrimiento de los poderes eléctricos del torpedo por los romanos la ciencia actual puede revelar cómo se produce esta energía. Dos órganos eléctricos cada uno de los cuales contiene más de mil células de la central eléctrica del cuerpo del torpedo. Cuando pica el cerebro del torpedo ordena estas células disparar y así se produce la corriente eléctrica. Cada una de esas células produce una pequeña cantidad de electricidad pero la asociación de muchas produce esa cantidad importante de electricidad. El resultado es una pistola eléctrica viviente y acuática. Esta máquina que vemos aquí es un osciloscopio. Sirve para medir las descargas eléctricas que produce el pez torpedo midiendo el voltaje en función del tiempo. Hoy vamos a buscar la mayor descarga que puede dar un pez torpedo. En latín torpedo significa paralizado así que Fernanda debe tener mucho cuidado cuando manipule el pez durante la prueba. el torpedo dispara su corriente que tiene una potencia registrada de 20 voltios casi el doble de la que produce la batería de un coche. Mirar, mirar ahí hay una señal de 20 voltios 20 y pico voltios que se repite al menos tres veces a los intervalos típicos de 5 milisegundos. Lo que hace esto a una persona es dolerle mucho. Ahora el equipo de investigación posee una medición fiable del potencial eléctrico del torpedo. Pero nos queda la pregunta fundamental. ¿Cómo transformaron los romanos esta arma acuática paralizante en un anestésico? En su laboratorio de descubrimientos antiguos sobre el dolor el doctor Watson está a punto de comprobar si el sorprendente remedio calmante del que hablaba Plutarco hace 2.000 años es efectivo. Para hacerlo necesita a alguien que padezca dolor. Dave Shaw ha regresado para prestar su cuerpo a otro temerario experimento de la antigüedad. Vamos a medir la tolerancia de Dave al dolor. El doctor Watson pone el dedo de Dave en un aparato conocido como algómetro que lo llevará al límite de su capacidad de resistencia al dolor mediante la aplicación de presión sobre el dedo hasta que no pueda más. Voy a colocar tu dedo aquí y después lo apretaré y presionaré hasta que me digas que pare. Y va a doler así que déjame tu dedo. Como te dije lo presionaré apretando más y más. Mientras el doctor Watson aumenta la presión sobre el dedo de Dave los neurotransmisores del paciente se disparan a una velocidad de 100 metros por segundo para transmitir al cerebro mensajes de dolor. A este ritmo el cerebro experimenta unas señales equivalentes a una quemadura de segundo grado. Así, continúa así sigue así ¿Paro ya? No Es suficiente así basta suficiente Bien Dave el resultado es 827 que no está nada mal desde luego por encima de la media y dado tu historial y tu exposición a dolores en el pasado esperaba que estuvieras por encima de lo normal. La lectura de la prueba de Dave revela que es capaz de aguantar 827 kilopascales de presión equivalente a tener un cuerpo de 310 kilos sobre un dedo Es una especie de dolor arrollador del que no puedes escapar En absoluto me gustaría sufrir un dolor así de forma continua a las 24 horas del día Si fuera así estaría buscando algo lo que fuese para calmarlo especialmente si fuese tan intenso como el que yo he sentido Ahora la forma en que pensamos que el torpedo funcionaba es la siguiente El animal producía la energía suficiente para dormir el dolor neutralizando los impulsos que envían mensajes al cerebro Para comprobarlo el doctor Watson administra a un paciente los mismos voltios producidos por el torpedo Usaremos un estimulador eléctrico que produce un tipo peculiar de corriente es simplemente una versión actual de lo que los romanos hacían con el torpedo Muy bien Dave lo que hemos hecho es poner un par de grandes electrodos aquí Voy a encender esto muy despacio La corriente eléctrica es casi idéntica a los 20 voltios del torpedo Si los relatos antiguos están en lo cierto Dave debería ser capaz de elevar su resistencia al dolor de 827 kilopascales el valor registrado anteriormente Funciona así En la espina dorsal tenemos un dispositivo que controla la cantidad de dolor que sentimos Lo único que hacemos es usar electricidad para quemar el nervio Al estimularlo lo que hacemos es bloquear el dispositivo de modo que reduciremos la capacidad del cuerpo para transmitir dolor de la mano al cerebro Si el dolor de la mano no llega al cerebro no lo sentirá y por tanto habrá menos dolor Ahora el doctor Watson debe probar si la teoría de la electroterapia funciona en realidad Tras 15 minutos de estimulación eléctrica a 20 voltios el doctor activa su dolorómetro por segunda vez El algómetro reduce el dedo de Dave a 60 centímetros En estos momentos está experimentando un dolor mucho mayor del que cabe esperar que un ser humano pueda soportar Ya Bien Esto nos da 1096 1096 Mucho más que la última vez 200 más 200 más Alrededor de un 25% más que antes Al principio aguantó hasta 827 y entonces me dijo que parase Pero esta vez aguantó hasta 1096 Así que ahora es menos sensible al dolor Ahora Dave puede soportar la presión equivalente a un camión de dos toneladas pasando por encima del dedo 2000 años después de los primeros relatos de Plutarco este experimento pionero ha demostrado que las historias de los antiguos romanos estaban basadas en hechos reales Estoy bastante seguro de que no entendían las astas dorsales y tampoco creo que entendiesen el mecanismo de estimulación de los nervios a fin de calmar el dolor Pero sí sabían que la electricidad generada por el pez torpedo producía una sensación que calmaba los dolores Miles de años después nuestras máquinas modernas son la forma contemporánea de realizar la terapia del pez torpedo Incluso los romanos se estremecerían al pensar en algunos tratamientos en el misterioso mundo de los incas donde literalmente los médicos les abrían la cabeza a sus pacientes En Cuzco, Perú situado en las comarcas más remotas de los Andes se ha encontrado un escondite que contiene más de 500 cráneos incas Más de la mitad muestran las señales de heridas terribles y aparentemente imposibles cicatrices circulares de hasta 7 centímetros y medio de diámetro demasiado precisas para ser de armas conocidas Es la prueba de una práctica antigua y truculenta El historiador Peter Frost está estudiando el mítico mundo de los incas El misterio de los incas viene del hecho de que fue una civilización que se desarrolló aislada del resto del mundo Otros no entraron en contacto con ellos y tampoco poseían una lengua escrita Las calaveras se hallaron en una región conocida como el Valle Sagrado la sede de la magnífica ciudad perdida de Machu Picchu Fundada en el año 1450 la ciudad se encuentra a cerca de 2500 metros sobre el nivel del mar Rodeado de precipicios y siempre envuelto por las nubes Este lugar era la ciudadela secreta de una civilización que dominó una superficie de más de un millón y medio de kilómetros cuadrados y 10 millones de personas Sin embargo los incas habitaron allí solo 100 años lo que mantuvo los cráneos incas sumidos en la niebla del tiempo Cinco siglos después nuevas pruebas forenses que indican que estas personas sobrevivieron a sus lesiones podrían resolver el enigma Hay muchos ejemplos de cráneos desenterrados que muestran que los huesos comenzaron a crecer de nuevo alrededor de la herida Los instrumentos de guerra incas eran armas como la porra y la maza que causan heridas traumáticas severas tales como fracturas de cráneo Lo que ocurre con una lesión o fractura de cráneo una compresión es que empuja los huesos hacia el cerebro Como el cráneo es una caja hay que elevarlos o retirarlos pero si la caja está cerrada y se produce una hemorragia en el interior del cerebro la presión aumenta y al final el cerebro muere Los cirujanos incas desarrollaron una solución asombrosa para esta herida aparentemente fatal crearon una técnica extraordinariamente sofisticada la trepanación La trepanación consiste en retirar una parte del cráneo para liberar la presión o descomprimir una fractura Analizando los cráneos para ver si hay signos de curación podemos calcular cuánto tiempo vivieron los pacientes incas tras la operación Resulta sorprendente que en el 80% de los casos observados los incas sobrevivieran a este tipo de cirugía craneal pero cuánto tiempo En el laboratorio de descubrimientos antiguos el cirujano jefe Mike Edwards está retrocediendo 600 años en la historia lleva a cabo una trepanación usando instrumentos incas sobre la cabeza de una oveja muerta comprada en una carnicería Los desafíos Los desafíos que conllevaba una trepanación en aquellos tiempos deben de haber sido tremendos imaginemos que estoy en la ladera de alguna colina peruana con la cabeza de un tipo entre mis rodillas le he afeitado el cabello y ahora estoy practicando mi primera incisión Mike usará el mismo bisturí usado por los incas un tipo de cristal volcánico llamado obsidiana cinco veces más afilado que el acero usado en los quirófanos tengamos en cuenta que el paciente no estaba anestesiado Es un momento tenso porque sé que al sujeto de la operación le va a doler pero tengo que mantener la calma no puedo responder a los gritos y la mano no puede temblar tengo que hacer lo que sé que es bueno para él Lo mismo ocurre con la cirugía de hoy salvo que en este caso mi paciente está totalmente despierto y siente lo que le voy a hacer La cuchilla de obsidiana atraviesa el cráneo en un movimiento suave es un instrumento increíblemente afilado Mike tarda media hora en cortar el cráneo No mucho a menos que seas un paciente inca Durante la operación Mike corta varios nervios craneales enviando de forma instantánea mensajes de dolor extremo al cerebro bajo los huesos se halla la barrera hematoencefálica una lámina delgada rellena de vasos venosos es la última capa que protege al cerebro y tiene la consistencia de una camisa de algodón Debo tener mucho cuidado al proceder para no dañar la barrera porque sé que si sangra tal vez no pueda controlar la hemorragia también entraré en el tejido del cerebro podría ocurrir que la existencia de presión en el cerebro fuese la causa de esta operación de modo que si agujereo la barrera hematoencefálica existen muchas posibilidades de que el cerebro me salte a la cara como si estuviera apretando un tubo de pasta de dientes el paciente moriría en segundos si me fijo puedo comprobar que ha sido una trepanación exitosa aquí podemos ver que hemos aplanado la piel hemos ido a través del periósteo del hueso y ahí mirándonos por el agujero se encuentra la barrera la gran mayoría de los pacientes perecieron no a consecuencia de la operación sino por infecciones posteriores del cerebro pero 8 de cada 10 sobrevivieron ya que el hueso se regeneró alrededor del agujero y la piel sanó dejando solo una pequeña hendidura mientras tanto a casi 10.000 kilómetros de distancia en Inglaterra un sencillo herrero se disponía a transformar la historia de la medicina como usando solo un martillo y metal fundido pudo realizar la operación necesaria para sacar una flecha que se había quedado clavada en la cabeza del príncipe más poderoso de la edad media el mejor banco de pruebas de la medicina es un escenario bélico no obstante pocas personas saben que las técnicas quirúrgicas empleadas en zonas de guerra como Irak y Vietnam se inventaron hace más de 2.000 años en la Roma Imperial el afán de poderío militar de los romanos impulsó la creación de los Medici el primer cuerpo médico de élite de la historia los Medici se fueron haciendo más importantes a medida que el ejército romano se profesionalizó esto ocurrió alrededor del siglo primero después de Cristo por obra del emperador Augusto que se dio cuenta de la importancia de contar con un equipo de apoyo médico cualificado para sus fuerzas sus legiones conservada en el museo de la civilización romana de Roma se encuentra una colección de imágenes intrigantes tomadas de la columna de Trajano que datan del año 113 después de Cristo se trata de médicos operando en la primera línea del frente aplicando vendajes colocando tablillas y realizando operaciones de primeros auxilios si los relieves son precisos prueban que los cirujanos romanos fueron los pioneros de herramientas y técnicas usadas hoy en día por los médicos militares el cirujano jefe Damien Mow está investigando la cuestión los principios básicos de las operaciones y de la cirugía han cambiado poco a lo largo del tiempo aunque la tecnología sí que lo ha hecho un cirujano de campo deseaba detener las hemorragias y realizar amputaciones de emergencia necesitaba algo para cortar la piel los músculos y los tendones algo que podría haber sido un cuchillo y para cortar los huesos habría necesitado una sierra esta la usan todavía muchos médicos para atravesar el hueso durante una amputación un relato extraordinario del siglo II redactado por un cirujano romano llamado Celso describe el uso de los primeros escalpelos garcios y pinzas para nuestra sorpresa sus instrucciones siguen siendo seguidas en los quirófanos de hoy en día los cirujanos actuales limpian y cosen las heridas igual que lo hacían sus predecesores hace 1800 años solo un loco ignoraría la historia y el pasado las pinzas y tijeras que se usaban en la antigua Roma son las mismas que utilizamos hoy los materiales y el diseño han cambiado pero sus principios de uso y el modo en que estos instrumentos se manipulan para frenar las hemorragias eran idénticos a los de ahora los cirujanos de hoy siguen memorizando los cuatro principios de la inflamación de Celso tumor rubor calor y dolor este paciente se recuperará totalmente una recuperación basada en los médicos militares romanos sin embargo a lo largo de la historia la supervivencia dependía no solo de las innovaciones médicas sino del rango y la influencia la necesidad de salvar a los generales heridos a los comandantes y a los monarcas y emperadores llevó a la medicina a nuevas y asombrosas cotas en el año 1403 el príncipe Hal heredero al trono inglés se puso al frente de 4000 soldados contra una rebelión que se conocería como la batalla de Shrewsbury solo tenía 16 años y en 24 horas su rostro no sería el mismo nunca más a medida que el ejército real avanzaba los arqueros situados en la cima de la colina enviaron una lluvia de flechas colina abajo los cronistas de la época cuando encontraban algo así decían que el cielo se oscurecía debido al enorme número de flechas que se dirigía hacia ellos a través del cielo si eres un caballero y llevas una armadura completa la respiración se hace cada vez más difícil así que mientras ascienden a duras penas la colina lo primero que quieren hacer es liberarse de su carga y eso los hace vulnerables a las flechas porque miran hacia arriba eso fue precisamente lo que le sucedió a Enrique V el príncipe Hall fue alcanzado por una flecha justo debajo de su ojo izquierdo penetró 15 centímetros en el cerebro dejándolo debatiéndose entre la vida y la muerte lo extraordinario de aquella batalla no fue que el futuro Enrique V fuese alcanzado por una flecha sino que no se retiró se quedó y continuó luchando aunque tenía esa flecha maligna clavada en la cara En el Glasgow Digital Design Studio un centro de investigación el renombrado neurocirujano Ian Sabin ha recreado por primera vez la herida sobre una reproducción virtual del príncipe Hall La punta de flecha era un punzón diseñado para traspasar las armaduras y así penetró los tejidos de forma casi quirúrgica Entre las zonas que seguramente se vieron afectadas está un nervio ubicado bajo el ojo y conocido como infraorbital que proporciona sensibilidad a la mejilla Seguramente la mejilla se le quedó dormida también debió de penetrar el hueso delgado que se halla en el seno maxilar una cavidad llena de aire dentro del cráneo y por último atravesó la nariz antes de terminar en esta zona cercana a la mandíbula muy próxima a las arterias carotidas A una escala de más del 1000% Ian es capaz de trazar un mapa tridimensional que muestra lo peligrosamente cerca que el príncipe estuvo de la muerte Si ahora retiramos el esqueleto facial para que la flecha se vea mejor observamos lo cerca que estuvo de las estructuras que habrían provocado una muerte rápida la vena yugular la principal fuente de riego del cerebro y las arterias carotidas las mayores que llegan al cerebro y a los músculos faciales además estuvo muy cerca del cordón de la médula en el tronco encefálico una lesión que provoca la muerte instantánea Llevaron al príncipe al castillo de Kennyworth en el centro de Inglaterra sus restos fantasmales continúan en pie sus ayudantes intentaron sacar la flecha con cuidado pero entonces se produjo un desastre la flecha se parte ahora el príncipe tiene un punzón metido 15 centímetros en el cráneo ¿Cómo lo sacarán? y quien en todo el reino posee la habilidad para hacerlo los consejeros del príncipe seleccionaron a John Bradmore un cirujano y herrero convicto por falsificación de moneda para el reto de su vida tenemos que imaginar la situación única en la que se encontraba Bradmore para empezar estaba en la cárcel por falsificación un delito muy grave lo arrastraron fuera de la prisión lo llevaron a Kenilworth y le dijeron esto es lo que hay tenemos al futuro rey de Inglaterra con una punta de flecha en la cabeza y tú tienes que sacarla pocas horas después de abandonar la cárcel John Bradmore ideó un plan increíble decidió forjar un nuevo instrumento quirúrgico usando tan solo un martillo y varias hojas de metal fundido el herrero Héctor Cole está reconstruyendo el extractor de flechas usando la misma técnica de Bradmore 600 años antes lo que John Bradmore debería haber hecho en primer lugar es forjar una vara de metal para el cuerpo principal del extractor lo he hecho y he estrechado los dos extremos de forma que tengan el diámetro adecuado para que pasen las flautas y crear un semicilindro en cada uno cuando se juntan forman un tubo que puede entrar en la herida al fondo de la cual se encuentra la punta de flecha que hirió la cabeza de Enrique V mientras John Bradmore trabajaba hora a hora la infección y la fiebre empujaban al príncipe más cerca de la muerte el tiempo era vital y no tenía mucho para fabricar el aparato tendría un día día y medio como máximo para figurarse cómo hacerlo y después ponerse a fabricarlo estaba bajo una presión tremenda el astil de la flecha se había quebrado en el interior del cráneo del príncipe por suerte la punta estaba hueca un detalle que luego sería crucial este extractor tenía que entrar por la herida llegar a la base de la punta y lo que es la parte más sagaz del invento ensancharse dentro para no causar ningún daño al futuro rey de Inglaterra se inserta con firmeza en la punta de flecha y después con un pequeño giro sale seis siglos después de que John Bradmore forjase su instrumento el equipo de grandes descubrimientos lo pone a prueba por medio de la última tecnología de imágenes virtuales van a repetir la operación que salvó la vida del príncipe inglés la pregunta es ¿cómo sobrevivió el futuro monarca? julio de 1403 en el castillo de Kenilworth el futuro rey de Inglaterra yace moribundo con una flecha alojada a una profundidad de 15 centímetros dentro de su cráneo cómo sobrevivió fue durante siglos un misterio médico en el centro de pruebas de grandes descubrimientos nuestro equipo está replicando la herida del príncipe Hal en el cadáver de un cerdo usando un arco del siglo XV disparan una flecha a 300 kilómetros por hora directa al cuerpo del animal ahora el cirujano Mike Edwards está estudiando cómo podemos usar el extractor para sacar la punta de la flecha estamos usando un cadáver de cerdo así que tenemos que trazar las similitudes entre este y el de un ser humano esto es un gran problema porque en medio de estos tejidos tan profundos no puedo ver la otra parte lo que tengo que pensar es la manera de sacar la flecha y qué estructuras voy a encontrar en el camino que me lo puedan impedir porque precisamente en el rostro hay unas estructuras vitales que no puedo dañar el reto de Mike es aún más difícil porque sabemos que durante la cirugía el astil se rompió dejando la punta de flecha dentro de la herida de 15 centímetros como podemos ver ahora hemos sacado el astil de la flecha pero queda la punta que debe de estar enterrada al final de la herida ahora John Bradmore sabe que la punta está ahí dentro y que tiene que ingeniárselas para sacarla es ahora cuando tenemos que probar si este artilugio creado en 1403 bastó para extraer la punta de flecha hace más de 600 años el príncipe Hall debió de sufrir la operación sin ningún tipo de anestesia la historia original cuenta que no fue un procedimiento directo necesitaré suerte para que funcione a la primera y no ha sido así creo que si yo fuera John Bradmore haciéndole esto al príncipe Hall ahora mismo mi carrera correría peligro seguramente mi cabeza también lo que tengo que hacer es ver si estamos cerca de la punta de flecha creo que ha enganchado algo la pregunta es ¿basta así? voy a apretarlo bueno por fin el éxito de Mike se produjo tras varias pruebas con sus respectivos errores lo cual nos pone ante un nuevo enigma ¿cómo sobrevivió el príncipe a este procedimiento invasivo? para descubrirlo el equipo se vale de la tecnología del futuro con el objetivo de examinar el interior de la cabeza del príncipe Hall en el estudio de diseño digital de Glasgow la nueva tecnología virtual puede resolver el acertijo del príncipe que en principio nunca debería haberse convertido en rey lo que hemos hecho es construir un modelo tridimensional de Hall en capas comenzamos con los tejidos externos y los tratamos de forma tridimensional hemos podido reproducir el cerebro el cráneo y los órganos principales de la cabeza así podremos entender exactamente dónde estaba la punta de flecha el equipo se dispone a crear una cabeza virtual del príncipe Hall en tres dimensiones cada elemento real se reproduce a un tamaño que no excede un milímetro del verdadero para crear una imagen realista tridimensional de la flecha o el extractor en primer lugar debemos trazar su esquema después lo usamos para dibujar las superficies a continuación nos servimos de las imágenes de referencia de las fotografías que hemos tomado y las proyectamos sobre las superficies dibujadas que hemos creado a partir de las siluetas el producto final es algo muy parecido al objeto real todos los elementos virtuales están en su sitio el neurocirujano Ian Sabin está a punto de realizar la primera operación de un personaje histórico podemos retirar el cráneo y la capa de músculos vamos a cambiar al modo de selección de capas ya está Ian puede visualizar al príncipe virtual usando gafas de tres dimensiones después la tecnología del guante remoto le permite manipular al príncipe en un espacio virtual trayectoria de la flecha aquí la tenemos la flecha tomó el único camino no letal no tocó ni la espina dorsal ni el tronco encefálico tampoco el vaso sanguíneo más importante del cerebro la arteria carótida usando el extractor de Bradmore voy a ir a lo largo del sendero creado por la flecha para colocarlo dentro del hueco de la punta parece que está en el mismo lugar pero yo lo pudo ver con gran detalle algo que Bradmore no pudo hacer vamos a girar la cabeza para ver la punta del extractor y así obtener una visión más cercana esto es algo que nunca había visto antes es increíble por poco no toca la arteria carótida estuvo cerca de la muerte en estos momentos hace 600 años el príncipe tendría fiebre y su corazón latería a una velocidad cercana a las 120 pulsaciones por minuto sacar la flecha era vital pero antes Ian debe asegurarse de que la ubicación de la punta de la flecha es correcta estoy a punto de sacarla puede producirse una hemorragia torrencial así que necesito que los demás hagan presión sobre la arteria carótida si eso sucede vamos a preparar algunas bolsas y también algunas pinzas acciono el mando del extractor para abrir las mandíbulas y tirar de la flecha hacia adelante y hacia atrás liberándola de su trampa ósea y poco a poco la voy sacando y ahí sale la operación virtual ha sido un éxito el príncipe ha sobrevivido la herida del príncipe Hall fue horrorosa y lo cierto es que tuvo mucha suerte de sobrevivir usando la tecnología más avanzada ahora podemos entender cómo pudo vivir y lo que el cirujano hizo en realidad John Bradmore se convirtió en un cirujano famoso y estuvo cobrando una pensión vitalicia anual de 10 soberanos estos descubrimientos antiguos han demostrado que los conocimientos acerca del dolor los traumas y la anatomía humana estaban mucho más avanzados de lo que pensábamos tratamientos truculentos como las anguijuelas las serpientes y los peces torpedo no deben ser considerados algo primitivo sino como métodos visionarios cada visita a los pibes durante miles de años los secretos de la medicina antigua han permanecido inaccesibles pero ahora están siendo redescubiertos ocultas en textos olvidados encontramos descripciones de tratamientos truculentos y espantosos ¿cómo perforaban los cirujanos incas el cráneo humano para salvar a los pacientes de una muerte segura? ¿cómo podía una especie de raya eléctrica con la potencia de una pistola paralizante aliviar el dolor? también conoceremos una extraordinaria herramienta quirúrgica usada para operar a un príncipe afectado por una de las lesiones cerebrales más raras de la historia grandes descubrimientos se adentra en el sorprendente mundo de las serpientes las sanguijuelas y los rayos mortales para revelar sus secretos en realidad todos estos métodos funcionaron esta es la historia nunca contada de la medicina truculenta grandes descubrimientos medicina truculenta la sangría su propio nombre suscita imágenes de sacrificio y crueldad comenzó a ser practicada hace más de 3.000 años y provocó la muerte por desangramiento de miles de pacientes para intentar curar cualquier cosa desde la fiebre hasta la locura los médicos extraían hasta pequeño pinchazo de la sanguijuela parece ser que no tiene bastante con un mordisco así que le gusta hurgar un poco para encontrar el mejor flujo sanguíneo puede sentir las contracciones del cuerpo de la sanguijuela mientras absorbe la sangre pero no notas como fluye ahora comienza la segunda fase de la prueba la mayoría de la sangre que Dave ha perdido no fue succionada por la sanguijuela sino que salió de la herida no cicatrizada debido a la saliva del animal una vez que la sanguijuela se ha alimentado la sustancia anticoagulante descongestiona la zona de modo que el orificio sangrará durante otras 10 horas la sangre continuará saliendo de la arteria a través del agujero y así la zona estará viva el tiempo suficiente para que el miembro sane estas extremidades padecen necrosis ósea que ocurre cuando parte del hueso no recibe sangre esta dolencia se observaba en los campos de batalla de la antigua Grecia debido a las heridas de hacha y espada cuando los vasos sanguíneos se cortan las extremidades son privadas de los nutrientes vitales proporcionados por la sangre y al final el miembro se cae o el paciente muere la saliva de las sanguijuelas contiene un agente vasodilatador que actúa sobre las venas pequeñas y los vasos capilares esto permite a las sanguijuelas atraer sangre hacia la parte del cuerpo dañada y mantenerla viva mientras se cura sin embargo las sanguijuelas no son el único bicho que pululaba por la piel del hombre en el mundo de la medicina truculenta de la antigüedad el tratamiento más espeluznante era el de las serpientes venenosas en Grecia se hallan las ruinas de Epidauro la dos litros de sangre aunque suene estrafalario abrirle las venas a alguien y sacarle su líquido vital puede ser beneficioso en algunas circunstancias el sangrador más famoso de la historia fue un griego de la antigüedad llamado Galeno nacido en el año 129 después de Cristo sus milagrosos poderes curativos le hicieron a creedor de culto divino Galeno tenía una teoría de la medicina basada en el equilibrio de los humores del cuerpo creía que para lograr un equilibrio adecuado entre ellos había que dejar salir la sangre para que así los flujos humorales recuperasen su armonía un espeluznante arsenal de herramientas servía para abrir a los pacientes ganchos bisturíes cuchillos y máquinas de cortar pero el método más conocido era la sanguijuela hoy en día la mayoría de los pacientes contemplarían con pavor que una sanguijuela se arrastrase por sus manos porque lo consideran un método pasado sin embargo su uso está resurgiendo junto al empleo de sanguijuelas las teorías de Galeno han sido descartadas durante siglos pero los últimos hallazgos han llevado a la ciencia médica a revaluarlas en un laboratorio de descubrimientos antiguos el experto en sanguijuelas Carl Peters está investigando el poder succionador de estos anélidos en este pequeño tubo de ensayo tenemos sangre de oveja y en el fondo hay una membrana de colágeno vamos a colocar a la sanguijuela abajo esperamos que pueda succionar el contenido del tubo en algo más de 20 minutos la sanguijuela absorbe la sangre y multiplica por 4 el peso de su cuerpo pero la pregunta es ¿cómo podemos usar este extraordinario poder succionador para salvar vidas? para observar el funcionamiento de la antigua técnica de las sanguijuelas grandes descubrimientos cuenta con un conejo de indias el antiguo oficial del ejército David Shaw David está a punto de alimentar a estas minúsculas criaturas carnívoras con su propia sangre durante un periodo de 6 meses no soy aficionado a las agujas y en el mejor de los casos una sanguijuela es una pequeña aguja biológica tiene alrededor de 300 dientes así que sí estoy un poco intranquilo un poco nervioso el animal comienza a alargarse para aumentar su volumen y prepararse para beber hasta 50 mililitros de sangre humana 25 segundos después la sanguijuela consigue romper la piel practica un agujero y después muerde con sus tres mandíbulas cada una de las cuales tiene 125 dientes normalmente cuando la superficie de la piel se abre un coágulo evita que muramos desangrados pero las tres mandíbulas de la sanguijuela que vemos aquí segregan una sustancia única capaz de vencer al mecanismo de coagulación de nuestro cuerpo su saliva actúa como un anticoagulante que evita que la sangre se espese igual que ahora el procedimiento antiguo concluía cuando la sanguijuela se desprendía del cuerpo una vez que había satisfecho sus necesidades con unos 50 mililitros de sangre ha sido una gran experiencia me sorprendió la cantidad de veces que uno siente un pecado la sede de un misterioso culto a los oficios que se decía poseían poderes curativos mágicos fue fundado en el año 300 antes de Cristo por un semidios llamado Asclepio o Esculiano para los romanos el culto Asclepio fue muy importante en la Grecia antigua la gente acudía de toda Europa para visitar su santuario recibir su bendición y beneficiarse de sus poderes curativos el símbolo de la capacidad sanadora de Asclepio era una serpiente esto se debe a la fábula de la serpiente que nos trae las hierbas de la vida el símbolo del báculo con la serpiente enroscada a su alrededor proviene de esta historia se creía que las pociones de serpiente de Asclepio poseían el poder de hacer revivir a los muertos durante 2300 años fueron rechazadas como míticas ahora la ciencia puede proporcionar las claves del funcionamiento del veneno de las serpientes la escuela de medicina tropical de Liverpool en Gran Bretaña guarda más de 200 tipos de las serpientes más venenosas del mundo el doctor Rob Harrison es uno de los mejores expertos en los efectos medicinales del veneno de serpiente para hacer una poción de serpiente los antiguos tenían que ordeñar el veneno para hacerlo nosotros usaremos a la víbora cornuda una de las serpientes más peligrosas del mundo la extracción de veneno es una operación peligrosa que solo deben realizar los expertos es importante que mientras ayudo a Paul a ordeñar la serpiente no tenga miedo tengo que sentirme seguro sentirse intranquilo está bien pero asustarse no la víbora cornuda es natural del norte de África es un lugar que es que es